Que si me pongo serio, que si me voy rajando, me tiro a menos. Estoy buscando, que si te digo todo, y me olvido de algo, de alguna forma, estoy tratando. Casi nadie sabe cómo soy. Casi nadie sabe cómo soy. Me falta, sin querer te quiero, pero me voy volando. Me voy volando, me quedo solo, aprendo y salgo. Casi nadie sabe cómo soy. Casi nadie sabe. Casi nadie sabe cómo soy. Casi nadie sabe cómo soy. Nadie sabe cómo soy. Casi 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 nadie sabe cómo soy.